duras críticas a petro por tratar de desconocer institucionalidad judicial afirmación del mandatario en torno a que la investigación del cne contra su campaña es un golpe en lano así como la incitación a una movilización popular en contra de las investigaciones fueron condenadas tanto por el alto tribunal como por bancadas y dirigentes políticos la insólita reacción del presidente gustavo petro al considerar que la investigación del consejo nacional electoral cne es el comienzo de un golpe en lano perduramente crítica ayer por distintas instancias políticas y judiciales como se sabe dos magistrados del ente electoral presentaron una ponencia de 341 páginas en las que se pide investigar tanto al jefe de estado como a varios de los directivos de su campaña presidencial en 2022 tanto por violar los topes electorales de financiación como por acudir a puentes ilícitas de recursos en su reacción el mandatario dijo desde la ciudad de cartagena que quieren determinar como lo han hecho en tantos países de américa latina que el presidente de la república a pesar de ser elegido por el pueblo de colombia tiene que dejar de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren y no ningún juez penal porque el presidente no ha cometido ni cometerá delito alguno su delito ante los ojos de la oligarquía es no arrodillarse ante ella no enterrar y rendir la bandera popular en ese sentido petro explicó estamos ante una arbitrariedad una instancia administrativa formular cargos al presidente de la república es una abierta ruptura constitucional se responde es con fuerza del pueblo invito a todas las instancias del pacto histórico a reunión de inmediato y a las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de respetar el voto popular la democracia en tan emergencia a los colombianos progresistas en el exterior iniciar las campañas en el mundo contra el golpe de estado en colombia de igual manera el presidente advirtió no soy tan estúpido señores oligarcas para cambiar por una riqueza que se evapora siempre también entre las manos un proyecto político esperanzador del pueblo y aquí lo que hoy anunciaron como tocando una campana inicial es que 11 millones y medio de colombianos van a perder sus derechos políticos no porque ningún juez penal haya dictaminado que son criminales sino porque así lo decidió la oligarquía colombiana y el régimen de corrupción rechazo del cne luego de anunciar la apertura formal de la investigación y tras el pronunciamiento del mandatario el cne aseguró a través de un comunicado que rechaza de manera categórica las declaraciones recientes del presidente de la república gustavo petro a propósito de la investigación administrativa que adelanta este cuerpo colegiado al respecto la entidad añade que las actuaciones a cargo de su autoridad electoral se desarrollan en virtud de las competencias otorgadas por la constitución política y las leyes 130 de 1994 996 de 2005 y 1475 de 2011 así como la reiterada jurisprudencia de la corte constitucional y el consejo de estado además el consejo nacional electoral advierte las graves declaraciones contra los miembros de esta corporación quebrantan el normal funcionamiento del sistema democrático y ponen en riesgo a quienes están a cargo de tomar las decisiones en cumplimiento de sus funciones constitucionales en este sentido cabe recordar que a tratarse de una ponencia de pliego de cargos para una investigación administrativa la ponencia debe ser debatida y votada por la sala plena al interior de la autoridad electoral al cual debe reunirse a fin de darle trámite a la propuesta partidos políticos en el congreso asimismo los congresistas de la oposición han levantado la voz por las incendiarias declaraciones del presidente gustavo petro tras ser calificados de vagabundos en este sentido el nuevo siglo conflicto con celadores y representantes quienes afirman que los conectados del escándalo de corrupción que rodea al gobierno no lo dejan bien parado en el congreso también cuestionaron las agresiones verbales en su compra por parte del jefe de estado al respecto el senador del partido liberal alejandro chacón explicó los presidentes de la república y los magistrados de las altas cortes tienen apuramiento especial que lo rige ante investigaciones disciplinarias sancionatorias y penales el proceso del consejo nacional electoral al ser sancionatorio tiene que ser de conocimiento de la comisión de acusaciones en el caso del presidente y continuar la investigación el consejo nacional electoral con los otros miembros investigados de la campaña de igual manera el senador iván cepeda del pacto histórico expresa primero hablemos del magistrado que hizo la ponencia es él es el representante en la cámara álvaro prada quien acaba de ser citado a la justicia para que en los próximos días asista a la primera audiencia en el juicio por soborno a testigos y si no estoy mal también es investigado por fraude procesal que es el mismo caso por el cual ha sido llamado a juicio el expresidente álvaro uribe y el abogado diego caena entonces de qué imparcialidad estamos hablando aquí y ahora en el pacto histórico estamos listos a comparecer a los llamados de la justicia siempre lo hemos hecho y el presidente obviamente también está haciendo sus llamados y yo respeto mucho a su turno el senador el príncipe expresó yo quiero hacer un llamado a la calma y a la tranquilidad ya que por encima están los colombianos por encima está la estabilidad de nuestras empresas generadoras de empleo lo que creo es que tenemos que insistir en el equilibrio de poderes en la constitución nacional e incluso se deberá una colaboración armónica entre los poderes públicos y por supuesto el tema de la constituyente tendrá que pasar por el congreso de la república y aquí tendremos esa decisión plan tortuga en cámara una proposición en la plenaria de la cámara presentada por jose jaime oscategui del centro democrático fue bien recibida por parte de los demás representantes con la que se buscó no hable trámite ningún proyecto del gobierno en la jornada de ayer ante tal iniciativa representante andrés borero también del centro democrático le dijo este diario que la propuesta fue bien recibida y apoyada pero sólo para esta plenaria sin embargo no sabemos si esto aplique para el resto de la legislatura en la agenda de proyectos del gobierno en ese sentido oscategui explicó con todos los escándalos de corrupción que hay con las palabras incendiarias del presidente petro desde cartagena atacando al consejo nacional electoral y a quienes nos tilda de golpistas porque esa es la palabra que él utiliza pedimos a la plenaria de la cámara que no discutiera ni apoyar a ningún proyecto del gobierno al menos durante la sesión de ayer como una muestra de inconformidad que nos genera toda la situación del país acto inconstitucional el expresidente andrés pastrana aseguró a través de su cuenta en x el presidente petro en un acto abiertamente inconstitucional que atenta contra la democracia pretende desconocer a las autoridades competentes para investigar la fundación ilegal y la violación de los topes electorales de su campaña esta invitación a la violencia cercana a lo penal el presidente ha llamado a responder con fuerza del pueblo a la ponencia presentada por el consejo nacional electoral además la administra marta anunciada ramírez agregó mal hace el presidente gustavo petro llamando a las calles a desconocer las instituciones otra cortina de hubo justo cuando se conoce más el entramado de corrupción de su gobierno comprarlo congresistas que hubieran hecho él y su gente si esto ocurre con otro presidente el único riesgo para colombia en nuestra democracia es el golpe desde el mismo gobierno